Ahora soy yo el que vive esperando Respertar un día y sentirme en tu esquina Saber que no estoy soñando Beber la llama de tu pasión Grabar tu nombre en mi corazón Seré tu pena antigua Y el sentinela de cada andar Milagro cruz ardiente no Sabrán ser por él decir amor No me da siempre Os Boosted A mi corazón ¡ете No me da siempre ¡Ah! No grita mi dolor, la noche no tiene piedad, su manto de oreja y la soledad clavan sus muriantes. La ausencia me alejo por hacerte sufrir, y aunque jamás me entiendas por mí, seré tu pena antigua, yo seré mi niebla de tu ala, guardando. Adiós. Gracias.